Música Y le cortaron la cosa, le cortaron su cosita, le cortaron la cosa, pero le cortaron su cosita, ya no pueden mujería, ya no pueden barranía, ya no pueden barranía, y llegamos solteros y sabrosos. Música Cuando uno es el soltero, siempre es el que goza, cuando uno es el soltero, siempre es el que goza, se va para una fiesta, a nadie le importa, se va para una fiesta. Música Música